Entonces, tiene que ver con un mal manejo, ya sea por malas prácticas o por intereses para proteger a implicados y desviar completamente la investigación. Estamos trabajando en eso, pero lo más importante es la búsqueda de los jóvenes. Porque ya sabemos que la investigación fue manipulada, ya hemos hablado de los responsables y tenemos sospechas de que hubo acuerdos políticos, incluso que utilizaron o participaron conscientemente organismos de derechos humanos y los mismos abogados de los papás de los muchachos. Pero independientemente de eso, que todo se va a aclarar, estamos trabajando en eso. Lo que más nos interesa, lo que más nos ocupa es encontrar a los jóvenes. Y en eso estamos. Estamos trabajando día y noche en la búsqueda. Y quiero aquí aprovechar, porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando. Y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocer que nos ayuden a que se termine de romper el llamado pacto de silencio. Que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución. Porque así vamos a hacerle justicia a las mamás, a los papás de los muchachos. Y todos los mexicanos nos vamos a sentir muy satisfechos de que este asunto se aclare. ¡Gracias por ver el video!